¡Fuerte el aplauso para Lesslie Santillanes y Yati Enrique! ¡Fuerte el aplauso! Ahora vamos a recibir a Ariana Regalado y Raymond Jiménez. ¡Aplausos para Jessica Chacón y Junior Chacón! ¡Aplausos para Jessica Quillones y Cristian Medina! ¡Ahora Saúl Soto, Chambelán de Honor de Zulma, Madrid! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos para Jessica Chacón! ¡Aplausos para Jessica Chacón! ¡Aplausos para Jessica Chacón! ¡Aplausos para Jessica Chacón! ¿Dónde están los aplausos señores? ¡Dónde están los aplausos? ¡Adiós! Y los aplausos, señores, ¿dónde quedaron? Eso. Ahora vamos a hacer un espacio y vamos a poner el vals ¡Gracias!